Nos encontramos con un habitante del municipio de Cuba, RAL, que en este momento tiene a su hija menor de 14 años en el Hospital Departamental de Granada y presenta su queja ante el medio de comunicación reportero de los hechos. Recuérdenos su nombre, por favor. Gregoria Rosa Ebrad de la OZ. ¿Cuál es su problema? El problema es que mi niña viene con antecedente de trombo venoso profundo. Tuvo una recaída hace 20 días, me la remitieron para acá, para el Hospital de Granada. Si ha tenido buen servicio, ¿para qué mal diría yo? Pero están pidiendo una remisión a Caprecon para una clínica con manejo de hematología y no responden nada, que no hay camilla, llaman a votar, no hay camilla, no, no hay convenio, que Caprecon no paga, que están jugando con la vida de mi hija y no es justo, porque es una niña y no es justo que porque no hay que Caprecon no pague, a mi hija me la van a tener tirada en una cama, donde ella corre peligro, la vida de ella corre peligro, y entonces me parece injusto, injusto, que por culpa de Caprecon mi hija se llegue a morir. Entonces yo no sé, ¿para qué inventan una EPS si no van a atender a la gente? Y me parece injusto diciendo que Caprecon es del Estado y nosotros somos desplazados, supuestamente tenemos amparo del Estado. Y entonces yo me pregunto, ¿qué van a hacer con mi hija? Cuando ya sea tarde es que le van a dar la remisión, cuando ya no haya nada que hacer. Ya yo estoy cansada, tengo 20 días, estaba dormiendo en una silla, bajo, subo, pregunto, ¿qué pasó con la remisión? No, nada, no, nada. Y entonces yo me pregunto, ¿qué van a hacer con mi hija? ¿O qué quieren hacer con mi hija? Ya les puse tutela, ya fui al juzgado, ya no tengo más nada que hacer. Y me tocó recurrir acá porque ya, la verdad que ya no sé qué hacer. En mi mano estuviera mi hija, no estuviera acá. Señora Gregoria, ¿usted ya estuvo en las oficinas de Caprecon? ¿Qué le dijeron a ella? Ya fui acá, ya llaman a la muchacha, llaman a la gereta, a la no sé quién. Ayer dijeron que me van a conseguir siquiera una cita con hematología. Dijeron, es que Caprecon no paga. Es que Caprecon no tiene convenio con Villavo y se va viendo que en Villavo hay hematología. ¿Por qué no le dan siquiera una cita con hematología si no pueden conseguirle el hospital? No responden nada. Las niñas de ahí están cansadas de llamar del hospital de Granada. Ellas han sido muy amables, cada rato llaman. Cada rato llaman. Hasta la trabajadora social, ella es muy buena gente, también me ha colaborado. Pero dice, mis manos no están. Yo llamo, yo le informo. Ya le informé a la Secretaría de Salud y tampoco responden nada. Porque ya la niña está reportada en Secretaría de Salud y nada tampoco. Entonces yo no sé qué hacer. Sinceramente estoy desesperada. ¿Qué pide usted? Que me manden la remisión de mi hija, que me le pongan el médico. Porque ella tiene trombo en el pulmón. Ella tiene antecedentes de trombo en la pierna. Y están esperando que a mi hija me le dé un trombo en el corazón o en la cabeza. O si mi hija necesitara use, entonces mi hija ya siguiese muerta. Porque tengo 20 días esperando la remisión. ¿Cuál es el nombre de su hija? Milenius de Jesús Zabaleta Ebrard.